Sí, 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 a ver si no se chingó, güey. No mames. Es como una baleta, una balata o algo, güey. No mames. Y yo estaba ahí checando la llanta a ver qué pedo. ¿Sos si se hubieran ido, hubiera estado todo bien, güey? ¿No te hubiera agarrado el policía? Sí, güey, si no nos habíamos parado a mirar eso de la llanta, nos habíamos podido ir como si nada. Ya nos íbamos ahí, nomás que se escuchó ese ruido y me salí y estábamos ahí. Y fue cuando luego, luego llegó la chota y ya. Ya valió, verga. Y nos agarró ahí. No mames, güey. No, ¿y qué te dice? Pero ya se me va a acabar el tiempo, güey, de aquí de hablar, güey. Ya, a ver si luego hablamos otro día o... Si me puedes marcar, güey, cuando tengas chance, güey, y lo que sea del van o así, güey, dile a José Ángel que me avise, güey. Y pues ya yo te echo la mano a ver cuánto es y para sacarte porque está cabrón que estás ahí encerrado. Ya sé, güey. No, güey, está bien culero, pero... Está bien, yo lo tomo como algo que pasa, güey. O sea, son cosas que pasan, güey, ¿verdad? Tal vez en esa ida, ya que nos hayamos ido de jugar la carrera, tal vez haya pasado un accidente o algo, güey, ¿verdad? No, pues como quiera, güey. Tú sabes que era un juego nomás así, no era nada que hagas atropellar a alguien o que te hagan agarrar con mugrero o así. Y es lo chido de que no pusimos como el riesgo a nadie de jugar en el freeway o algo, güey. Era una carreterita así. Por eso, de hecho, no me van a quitar la Mercedes, güey. Pero sí me dijo que si haya sido como en el freeway, que así nunca nos hayan dado ya los carros porque pues estamos en peligro a la gente. ¿O el policía te dijo allí? Sí, güey. Ok, ok. Pero ya está, güey, porque aquí ya pues más gente quiere hablar porque nomás me dejan hablar como cinco minutos. Ok, ok, está bueno, güey. Lo voy a poner en el YouTube, güey, para que la gente mire porque me están mandando un chingo de mensajes. Oh, sí, ¿cómo está la gente? Está todo, güey, todo está poniendo que friga al mansillo y me etiquetan y te etiquetan a ti. Oh, me mandas... Ahorita apunto tu Instagram y todo para meterme allí, güey. Oh, Simón, ahorita te lo paso, Simón. Ya está, ya está. Para que pongas algo ahí de que los extraño a mis niños. Deja, agarro, deja, agarro. Ahorita agarro el encho, güey. Ok, güey. Ya está, pues, entonces el mansillo. Ya está, güey, pues ahí con cuidado. Ya le dices a la gente que los quiero mucho y que a ver cuándo salgo. Ajá. No, pues está bueno, güey. Ahí estamos, pues, cuz. Cuídate y cualquier cosa avísame, güey. Si el judge te dice que ya puedes pagar vano, así, avísame para sacarte volada. Ok, mi padre. Ahí te tengo a tanto. Ahora, pues. Ahí estamos, güey. Dale, bye. 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 Pobrecito el compa Galvancillo, guys. Lo bueno, pues, guys, que no fue nada grave del Galvancillo. Lo agarraron echando carreras. Parece que es una, parece que es una felonía o misdeminio, no sé. Pero, pues, ya pronto sale. Ya lo escucharon allí y no andan aguitados porque, pues, son cosas que nos puede pasar a cualquiera andando en el, en esto con, jugando en las carreras y así. Sí, siempre tratamos de irnos a una calle donde esté sola, que no vaya a pasar nada. Pero, pues, ya ven, en esta ocasión le tocó que lo agarraron. Pudo haber sido yo, pudo haber sido cualquier persona y, y esta vez juega Galvancillo. Les vamos a seguir dando updates. Ojalá y salga muy pronto el compa porque estar en la cárcel se me hace que está muy gacho. La verdad, y, y, y me siento muy mal por él. En lo que se pueda ayudar, toda la gente, muchas gracias a todos los que nos están mandando mensajes y contactos de gente que nos puede ayudar para sacarlo. Y, y ahí le vamos a seguir echando bandas para que salga. Ya que salga, entonces ya lo vamos a hacer un video. Él aquí sentado hablando con ustedes qué es lo que pasó y cuál va a ser el proceso ahora ya después de que lo hayan agarrado. So, ahí estamos, guys. Gracias por ver el video. Y hasta la próxima. A ver qué me dice el compa Galvancillo. Ojalá y salga ya para mañana, quién sabe.